Hasta ahora, siempre que hemos hablado de omega 3, lo hemos asociado al consumo de pescados grasos. Lo cual es correcto porque ahí es donde se encuentra, ¿no? Una de las fuentes naturales más importantes del omega 3, tanto DHA como EPA. Pero, ¿qué pasa con las personas que no comen pescado? ¿Qué pasa con las personas que por el motivo que sea, no consumen pescado? ¿No tienen acceso a este importante nutriente? Pues no es así. ¿Por qué? Porque existe una fuente vegetal de omega 3 y para contarte de qué se trata, estoy con un experto en el tema, ¿vale? Así que no te vayas, quédate conmigo porque estamos comenzando un nuevo capítulo de Talk Natural. Y como te decía, como siempre aquí en Talk Natural, traemos gente experta en el tema porque nos interesa que tanto toda la información que te entregamos esté avalado por expertos y también por estudios científicos, ¿no? Hoy me encuentro con Rodrigo Valenzuela. Él es nutricionista, mágister y doctor en nutrición y alimentos. Es profesor asociado del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y estoy contentísima de tenerlo hoy aquí en el programa. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Paula. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo estoy súper contenta, como te decía, porque nos encanta hablar de estos temas y sobre todo con gente experta, ¿no? Que estudia estos temas como tú, en tu caso, ¿no? Cuéntame un poquito acerca de lo que está pasando con el omega-3 porque tengo la sensación de que mientras más estudios se realizan, más se descubren cosas importantes con respecto a este nutriente, ¿no? Es así, es así. Mira, para un botón, como muestra, hoy día se está trabajando mucho en relación a los omega-3 y la salud respiratoria en el contexto de la pandemia y del COVID porque siempre lo enfocábamos en cerebro y corazón. Eso era como lo clásico, ¿ya? Pero hoy día ya se han publicado trabajos, por ejemplo, de salud visual, cómo prevenir el daño, por ejemplo, en el síndrome del ojo seco, en salud y reproducción, ¿ya? Síndrome inflamatorio intestinal. Es decir, ha ido avanzando mucho el conocimiento científico en relación a la importancia de los omega-3. Así es. Bueno, nosotros hemos hablado en algunos capítulos anteriores acerca de la importancia del DHA y del EPA, ¿no? Tanto en el cerebro como en el corazón. Pero claro, siempre el tema es también un poco lo que decía al comienzo del programa, ¿qué pasa con la gente que no consume pescado? Porque siempre hemos hablado de esa fuente natural, ¿no? De este nutriente. Por lo tanto, hoy queremos contarle a todos aquellos que no consumen pescado que sí tienen la posibilidad de consumir omega-3, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, aquí hay que aclarar dos puntos. Que en general en América Latina y en el mundo, salvo algunos países, el consumo de pescado es bajo. No es lo ideal, ¿ya? Y por eso que hay tantos suplementos nutricionales con omega-3 en base a aceite de pescado, ¿ya? Pero existe un grupo creciente, creciente de la población que no consume alimentos de origen animal por distintas razones, ¿cierto? Por motivos éticos, religiosos, de salud, etc. Y ellos también tienen la posibilidad de consumir omega-3, especialmente DHA. También EPA y especialmente DHA. ¿Por qué? Porque hay un origen vegetal del omega-3, que muy poca gente lo sabe. Sí, así es. ¿Y cuál es ese origen? Cuéntame. Lo que pasa es lo siguiente. En la naturaleza, los pescados grasos tienen EPA y DHA. Y mientras más grande es el pescado y mientras más tiempo vive, más EPA y DHA tiene. Ejemplo, el bacalao o el atún. Pero lo que ocurre no es que estos pescados fabriquen el EPA y el DHA, sino que ellos lo obtienen a través de su alimentación, porque ellos filtran el agua de mar y obtienen microalgas. Ok. Lo que se llama el fitoplancton. Y en esas microalgas está el DHA, está el EPA, y ellos lo depositan en su organismo, en el componente graso de estos pescados. Entonces, el origen técnicamente podríamos decir que es mayoritariamente de microalgas en el mar. Pero a partir de la década, al final de la década de los 70 y a inicio de los 80, el ser humano fue capaz de tomar estas microalgas que estaban en el mar, estudiarlas y comenzar a fabricar DHA a partir de estas microalgas. Esto, por favor, no es transgénico, no se imaginen que es una cosa rara, no. El ser humano simplemente tomó estas microalgas del mar, las llevó a laboratorios en tierra, agregó los precursores vegetales, como el ácido linoleico para los omega-6 y el alfa-linolénico para los omega-3, y se dio cuenta que estas microalgas fabrican araquidónico, EPA, DHA, sin problemas. Entonces, esto permitió saltarse el paso del pescado. Ok. Y el origen es 100% vegetal, porque la microalga es vegetal. Y es microscópica, nosotros no la vemos al ojo. Y el sustrato que utiliza para fabricar DHA o EPA también es de origen vegetal, porque es un aceite vegetal. Qué interesante. Entonces, perdona, me estás diciendo entonces que la forma de consumir el omega-3, el DHA y EPA también, aunque sea en menor cantidad, sería comiendo lo que comen los pescados. Así es. Ok. Así es. Así es. El tema está en que, porque tradicionalmente el ser humano comía pescado, no comemos microalgas, ¿ya? Claro. Porque es lo que tenemos a mano. Pero hoy día se produce aceite de microalga. Y ese aceite de microalga es rico en DHA, también puedes tenerlo con EPA, también con araquidónico, para que la gente sepa. Por ejemplo, las fórmulas infantiles, las fórmulas para los bebés, se les adiciona DHA y también araquidónico, y eso proviene de aceites de microalgas. Perdona, ¿qué es el araquidónico? El ácido araquidónico es un ácido graso omega-6. Ah, ok. Fundamental para el desarrollo del cerebro, ¿ya? Entonces, las fórmulas infantiles, los lactantes necesitan araquidónico y DHA. Y se utiliza en la industria de fórmulas lácteas hace muchos años. Ok. Y hoy día, como está la demanda creciente y la necesidad creciente en los vegetarianos, en los veganos, de que consuman omega-3, y especialmente DHA y después EPA, surgió esta posibilidad de, bueno, tener estos aceites a la mano. Me parece espectacular lo que me estás contando. Y en términos concretos, ¿sería mucha la diferencia entre tomar el omega-3 de origen de los pescados y omega-3 de origen de microalgas? ¿Cuál es la diferencia, en realidad? Químicamente y nutricionalmente ninguna, porque es lo mismo. Ajá. Son los mismos ácidos grasos, ¿ya? La absorción es muy eficiente, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Ya se han publicado un número importantísimo de estudios en que a sujetos se les ha suplementado con DHA de microalgas, DHA de origen vegetal. Ajá. Aumenta el DHA en los eritrocitos, se observan los mismos efectos que cuando se daba a partir de aceite de pescado. Claro. El tema está en que como esto es más nuevo, los estudios obviamente que van a ir aumentando en la medida en que se hagan más investigaciones. Ajá. Pero el efecto es el mismo. Oye, y en ese sentido, ¿tú qué recomendarías, por ejemplo? Porque me estás hablando de que ya se suplementa a los niños, ¿no? Con omega-3. Entonces, ¿serían diferentes las cantidades para utilizarla como suplementación, tanto en un niño como en un joven, en un adulto y en una persona mayor? ¿Serían diferentes o en general siempre es lo mismo? No, son diferentes. Los requerimientos y las recomendaciones de ingesta, en ácidos grasos hablamos de recomendaciones de ingesta, están establecidas por grupo etario, ¿bien? Y van desde el embarazo, la lactancia materna, los primeros meses de vida, en términos de el rol de la lactancia materna como aportadora, por ejemplo, de DHA. Después, ¿qué ocurre cuando ya no hay lactancia materna? ¿Cómo incorporarles la alimentación de los niños, en los jóvenes? Las recomendaciones de ingesta van por grupo etario. ¿Bien? Y lo que hemos visto es que, como la dieta occidental es tan pobre en omega-3, es tan deficitaria, lo que estamos viendo es que cada día la recomendación de ingesta va aumentando, porque son nutrientes muy importantes para nosotros, pero que prácticamente no los comemos. Oye, y por ejemplo, una persona de 35 años, vegano, ¿sí? ¿Cuánto DHA de microalgas tú le recomendarías? Perdón, omega-3 de microalgas. En general, cuando hablamos de omega-3 y recomendación de ingesta, vamos a hablar de EPA más DHA, del conjunto, ¿ya? Y estamos hablando de una recomendación de ingesta mínima de 250 milígramos día. Un cuarto de un gramo, 250 milígramos. Pero la recomendación para los adultos va desde 250 milígramos hasta 2 gramos día. El rango es enorme, es muy, muy grande. ¿Por qué? Por la evidencia que se ha demostrado en los distintos estudios en relación a los efectos esperados. Ajá. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día hay mucho interés en el DHA, ya que las personas consuman dentro de los omega-3 más DHA. ¿Por qué? Por la protección del cerebro en la medida que vamos envejeciendo. Cuando digo proteger al cerebro, ya cuando somos adultos, 30 años hacia arriba, estoy indicando conservar las capacidades cognitivas y funcionales propias de una persona normal. ¿Qué significa esto? No perder capacidad de aprendizaje, conservar la capacidad de memoria, conservar la fluidez verbal, que son los clásicos problemas que empieza a enfrentar el ser humano en la medida que va envejeciendo. ¿Bien? Entonces, por eso que las recomendaciones han ido aumentando. Lo hemos comentado en algunos podcasts anteriores, ¿no? Específicamente los consumos, ¿no? Que se recomiendan según la edad, como decías tú recientemente. En ese sentido, serían la misma cantidad, por lo que tú me decías anteriormente, ¿no? Tanto si fuera de microalgas o como si fuera de pescados grasos, ¿no? El origen. Sí, sí. Lo que nos interesa, es la misma cantidad. Lo que yo siempre, y bueno, lo que los estudios nos demuestran, es que para efectos clínicos, por ejemplo, o lograr tener una buena calidad de vida, necesitamos dosis más bien altas, y eso es independiente si es de aceite de pescado o de aceite de origen vegetal de microalgas. Perfecto. Lo importante es que la persona alcance la dosis de recomendación. Bueno, yo personalmente te cuento que yo tomo, ¿eh? Tomo omega 3 de origen de pescado, ¿no? De aceite de pescado. Y la verdad que he notado un cambio muy fuerte, ¿no? Sobre todo a nivel de concentración, ¿no? Y de memoria. Antes me pasaba, hace, te digo, unos años atrás, de que se me olvidaban los nombres de los artistas, lo típico, ¿no? Que estás conversando con alguien y dices, ¿cómo se llama este actor? Y te pasabas de repente hasta una semana intentando acordarte del nombre del actor. Y ahora ya no tengo esos problemas. Así que yo, yo le doy todos los beneficios al omega 3, porque en realidad es lo único que he hecho diferente en cuanto a alimentación. Bueno, eso está muy reportado en adultos, ¿ah? Que se conserva y se mejora la capacidad de concentración, ¿ya? De aprendizaje. Hay unos estudios muy bonitos, por ejemplo, en jóvenes suplementados, en que tienen la sociabilización, la relación con los otros es mucho mejor. ¡Wow! Porque tiene un impacto. Yo también consumo mi omega, no solo los estudios, sino que consumo, lo consumo todos los días. Me imagino, ¿no? Con toda la información que manejas, además. Sí, además que yo consumo una dosis que está cercana a los 2 gramos día. Porque uno también tiene que siempre mirar su carga genética, cómo viene la herencia que uno recibió, porque la carga genética es la única herencia que uno no puede desechar. Te llegó y te llegó, ¿ya? Exacto. Pensando en personas que tienen, que hay en la familia personas con mayor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas, personas que tienen en la familia y uno mismo tendencia a tener hipertrigliceridemia, los triglicerios elevados en la sangre, personas donde hay una alta prevalencia de diabetes, entonces también siempre hay que mirar mucho cómo está la herencia que uno tiene. Y tomas altas dosis por eso mismo, ¿no? Claro, pero yo lo cuento, esto es una infidencia. Los triglicéridos que yo tengo, nadie me los cree, porque están bajísimos. ¿En serio? Porque siempre, históricamente, nos preocupamos mucho del colesterol. Claro. Mucho del colesterol. Pero resulta que hoy día, con el problema de la insulino resistencia, por la obesidad, por el sedentarismo, resulta que hoy día ya más complejo que el propio problema de la hipercolesterolemia, es el problema de los triglicerios elevados en sangre. Claro. Y uno de los efectos rápidos que ejercen los omega-3, especialmente EPA más DHA, es que reduce los triglicerios cosmáticos. O sea, el nivel de beneficios, como te decía al comienzo de la conversación, cada vez se están dando cuenta de que es altísimo, ¿no? Sí. Sí. Además, quiero retomar un tema. En relación a los veganos y a los vegetarianos, ¿ya? Porque incluso los vegetarianos tienen baja ingesta de pescado, ¿ya? Cuando hablamos de omega-3 y efectos fisiológicos y de mayor rol en nuestro organismo, siempre vamos a hablar de EPA y mayoritariamente de DHA. Y en este grupo, las personas dicen, no, mira, yo como frutos secos, nueces, almendras... Pero ahí no hay DHA. No hay DHA. El ser humano fabrica muy poco DHA. Por lo tanto, tenemos que consumirlo, ¿ya? Entonces, podemos ver que hay un vegano que consume mucho fruto seco, va a tener el alfa-linolénico de los omega-3. Ok. Pero lo más probable es que el DHA igual va a estar bajo. Por eso que es importante la suplementación en estos grupos. Sí, eso te lo quería comentar, porque claro, hay algunos aceites, ¿no? Los nutrientes de omega-3 que provienen de los frutos secos, también del aceite de oliva, ¿no? También tienen. Pero es muy poco. Aceites vegetales. Sí. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. No, es que te quería consultar precisamente por eso, porque qué diferencia había, ¿no? Entre el omega-3 que se extraía de las microalgas o de los pescados con respecto a los que se puedan sacar de los frutos secos, del aceite de oliva, de los aceites vegetales. Ah, bueno, muy buena pregunta. El alfa-linolénico, que es el omega-3 que llamamos el precursor, tú lo vas a encontrar en el aceite de canola, en el aceite de soya, ¿bien? En la semilla de chía, en la semilla de linaza. Ese es un ácido graso esencial para el ser humano. Nosotros lo necesitamos, ¿ya? Es importante. Pero para los efectos en cerebro, en salud cardiovascular, en inflamación, por ejemplo, en artritis reumatoide, lo que necesitamos es altas concentraciones de DHA y EPA. No es que el alfa-linolénico sea a mano, sino que los efectos clínicos se centran en estos dos ácidos grasos. El aceite de oliva extravirgen prácticamente no tiene omega-3. Ninguno. El alfa-linolénico es menos del 1%. Entonces, cuando ve, y los frutos secos que tienen omega-3, tienen alfa-linolénico, pero no tienen EPA ni tampoco DHA. Por eso que la recomendación en todas las guías alimentarias es consuma pescado dos veces por semana. Eso muy poca gente lo cumple. Y por eso que está la necesidad de la suplementación, por un hecho práctico, porque la dieta es muy difícil que se cumpla. Oye, Rodrigo, y tú como experto en el tema, que te has dedicado a la nutrición, te has especializado en este tema, ¿tienes una sensación con respecto a los hábitos alimenticios, si realmente están cambiando en la población? Porque a mí hasta el día de hoy, yo soy como la rara del grupo, de mi gente, de que tú eres la rara, la sana, la que se cuida, la que toma suplementos. Entonces, me pasa que cada vez que converso con expertos como tú en el programa, digo, pero si es tan importante la nutrición, es tan importante la alimentación, ¿por qué no se enseña de forma más masiva lo importante que es el nutrirse bien, el alimentarse bien, y no que sea una cosa de frikis, de que estamos pendientes de alimentarnos bien? Que tendría que ser algo mucho más masivo, siento yo. Mira, lamentablemente los seres humanos cambiamos nuestra conducta muchas veces cuando es muy tarde, o cuando hay un daño, o cuando aparecen las enfermedades. A mí también me pasa lo mismo, es decir, oye, te juntaste con los amigos y comiste menos que los demás. Pensemos que hoy día, en Occidente, la epidemia de obesidad está fuera de control, fuera de control, y hoy día se diagnostica hígado graso en niños de 10 años. Imagínate, claro. Diabetes mellitus o tipo 2 en personas de 18 o 20 años. Hiperchigliceridemia en niños de 12 años. Una locura, ¿no? Es una locura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los hábitos alimentarios en general de la población en los países de habla hispana no son buenos. Esa es una realidad y por eso es que tenemos las cifras de obesidad que tenemos y tenemos un grupo de la población no menor que aún sigue siendo desnutrida. Entonces, ¿cuándo las personas cambian o intentan cambiar? Cuando aparece ya la enfermedad, pero las enfermedades crónicas, no transmisibles, no tienen cura prácticamente. Lo único que tú tienes que hacer para cuidar tu salud es cambiar tu estilo de vida y eso es alimentación, actividad física, bueno, hemos estado confinados, ¿no? Actividad al aire libre, no consumir sustancias que sabemos que, drogas o alcohol, que sabemos que producen daño, ¿ya? Pero las personas cambian o se dan cuenta que tienen que cambiar. Claro. Cuando ya tienen un diagnóstico. Claro, cuando ya es tarde, entre comillas, ¿no? Exacto. Ahora, se puede, por supuesto, que mejorar, pero ese viejo dicho que siempre es mejor prevenir que curar en salud es fundamental, es fundamental. Así es. Pues nada, Rodrigo, se nos está quedando algo en el tintero con respecto al omega-3 de microalgas. ¿Qué crees tú? Yo lo que más destacaría son dos puntos. Primero, que nutricionalmente el efecto es lo mismo que el omega-3 de aceite de pesca. ¿Ya? Y lo importante es alcanzar la dosis, las cantidades, las recomendaciones de ingesta. Vamos a encontrar suplementos que aportan 250 milígramos, 500 milígramos. Va a depender también de la situación, del estado fisiológico de la persona, si tiene alguna patología de base, y por eso es clave la asesoría nutricional para esa persona. Pero en un estándar, perdona, en un estándar serían de 250, me decías tú, ¿no? 250, 250 para adultos de ahí hacia arriba. Perfecto. ¿Ya? Y el otro punto es que no porque la persona sea vegetariana o porque sea vegana, los omega-3 están cubiertos porque comen frutos secos. Porque el DHA lo necesita consumir sí o sí, porque la síntesis es muy baja y no está en los frutos secos. Sin quitarle todo el valor nutricional y saludable que tienen los frutos secos, que son buenísimos, ¿ya? Pero hablando sobre todo de EPA y DHA, y especialmente DHA, tiene que consumirlo de alguna fuente nutricional. Alimento o este aceite microalga que hoy día se vende como suplemento. Así es. Y si voy a ir a comprarme mi suplemento de aceite omega-3 de microalgas, ¿en qué me tengo que fijar? Bueno, primero va a decir ahí omega-3 DHA probablemente, mayoritariamente, va a tener algo de EPA. Enero va a decir origen vegetal. Algunos les ponen vegan o vegetariano o vegano. Eso es más por un tema marketing para que la gente se oriente, ¿ya? Pero va a decir aceite de origen vegetal. ¿Ya? Microalgas. Eso va a salir así, o aceite de microalgas. Ok. Y la otra cosa es fijarse en la cantidad. Uh-huh. ¿Cuánto hay ahí? Y un tema que es práctico pero que es muy importante. Los omega-3 siempre, independiente del origen, deben estar protegidos de la luz. Deben venir en un envase, ya sea plástico, metálico o cartón, que lo proteja de la luz. Porque estos ácidos grasos, que son tan importantes para el ser humano, son susceptibles a la luz solar. Claro. Se pueden oxidar. Entonces eso es como una recomendación práctica. Perfecto. ¿Y tú lo guardas en el refrigerador? Sí. Yo lo conservo en el refrigerador. Vale. Técnicamente no sería necesario por el envase que tiene, pero igual lo hago por un tema de precaución. Porque a veces hay días que hace mucho calor. Entonces, en la nevera se conserva súper bien. Se conserva súper bien, ¿no? Bueno, pues genial. Rodrigo, creo que no se nos está quedando nada. Te quiero agradecer por tu tiempo y por tus conocimientos, por supuesto. A invitarte para que en una próxima ocasión volvamos a juntarnos y a seguir hablando de nutrientes y de nutrición y de buena alimentación, ¿te parece? Encantado. Yo, teniendo tiempo, me encanta hablar de estos temas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Igualmente. Que estés muy bien. Chao, un abrazo. Chao, chao. Muy bien. Y si te ha gustado este programa, si te ha parecido interesante la información que te hemos entregado, recuerda compartirlo, compartir este podcast con la gente que quieres. Recuerda que el tema de la alimentación, como comentábamos recién con Rodrigo, es importantísimo tomarlo como algo de prevención, ¿no? Para cuidar nuestra salud, para evitar problemas más adelante. Si te ha gustado, como te digo, compártelo. También nos puedes hacer todos los comentarios que quieras en nuestras redes sociales. También puedes entrar en nuestra página web www.newscience.cl para ver todos los productos que tienes, todos los nutrientes que puedes conseguir en la página web. Y nada, te mando un abrazo muy grande, darte las gracias por haber escuchado este podcast y por supuesto también por compartirlo y por comentarlo. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.